Hola, ¿qué tal? Son las 8 y media y sí, somos los mismos de antes, pero repeinaos. Empezamos. La discoteca Penélope ficha a la DJ de la tienda blanco de Maisonave. La pincha discos llega al club de Benidorm después de años rompiéndonos los tímpanos mientras comprábamos ropa. Jotía, me encanta esta tienda. Ay, no está mal, pero es que a mí me gusta más el rojo. ¿Qué va, tío? Si es muy barato. Ya, pero es que la crema que me he comprado me ha salido aquí un grano. No, si había quedado a las 5 menos cuarto. Que no, que no, que la venden en el corte inglés. ¿En serio? A mí el apio me sienta fatal. Que te cobres ya. Ay, qué pesada. Dos alicantinos quedan a las 5 en punto y ambos llegan a en punto. ¿Y cómo se ha quedado la comunidad científica, Sergio? Buena pregunta, Jesús. ¡Desconcertada! Pero si son las 7. Sí, pero en punto. La asociación de nostálgicos de Alicante la vuelve a liar parda en la puerta del Carrefour. Nos da lastimica, queremos que vuelva el prica. Nos da lastimica, queremos que vuelva el prica. Nos da lastimica, queremos que vuelva el prica. ¿Y a Estel? Cuánta tonteriga, sigamos con más asuntos que no le importan a nadie. Estremecedora pelea de bandas en la calle Virgen del Socorro. Los expertos aseguran que ha habido un empate técnico entre la banda del companaje y la banda del fiambre. ¿Qué se dice fiambre? ¿Qué se dice companaje? Companaje, companaje, fiambre de toda la vida, de toda la vida. Que no, hombre, que lo tengo yo y guardado en la leja. ¿La leja? ¿La leja? ¿Que se dice estantería? Estantería. ¡Leja! Y hasta aquí los informativos. Sí, ¿nos vamos o qué? ¡A un postiré! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!